Hola a todos, pues bien, es Maribel Yolo Mozanga, periodista de Radio y Televisión Guinea Ecuatorial. A mí me encanta mucho hablar sobre el liderazgo femenino en el continente africano y con una de las mujeres que han marcado la historia en África. Aquí tenemos a una de ellas, ella se llama María Zoe Ángel Ecomo. Ella es una mujer que nace en el año 1945 y muere en 2017. No obstante, para tanto, en pocas veces se explica que hasta en el año 1968 Guinea Ecuatorial estuvo colonizada por España. El territorio africano pasó por manos portugueses, ingleses, inglesas y finalmente españolas antes de conseguir su independencia. Entre tanto, María Zoe Ángel Ecomo nació en el año 1945 en Bebeín, una ciudad de la República de Guinea Ecuatorial, junto a las fronteras con Camerún y Gabón, en la zona de Río Muni. Creció en una familia fan, la línea mayoritaria a la que pertenecen tres cuartas partes de la población ecuatoriniana. Cuando María Zoe tenía ocho años, sus padres empezaron a ser perseguidos por oponerse al régimen guineano. Y tomaron la decisión de emigrar a España. En España, María Zoe estudió bastante y desarrolló una carrera literaria en la que su origen y las experiencias de una vida de migración que darían reflejadas. Cuando fue mayor, María Zoe viajó y trabajó por varios países de África. Entonces, María Zoe fue periodista para la televisión en Addis Abeba, Etiopía, y ministra de Educación Nacional de Cultura y de la Mujer en Guinea Ecuatorial. En Guinea Ecuatorial intentó desarrollar un proyecto educativo, pero al no conseguirlo decidió volver a Madrid, España. En 1985 publicó otro libro, o el libro, decimos, denominado Ecomo, que la llevó a convertirse en la primera novelista reconocida de origen guineano. En este libro, María Zoe narra la historia de una vida fan que se atreve a romper con ciertos tabúes de la sociedad africana. El aprendizaje, afrontar la vida sin restringirse a lo que marcan los protocolos sociales. Se entremezclan con fantasmas, espíritus del bosque, curanderos y brujos mágicos de la cultura fan. El éxito de la novela Ecomo hizo que se agotara en las librerías con rapidez. En 1991 escribe de nuevo la serie de poemas titulados Delirios. Y de nuevo, en 1999, el libro Relatos. María Zoe prosiguió su vida a medio camino entre Magrib y Malabo. En ambas ciudades se incorporó a la vida cultural y literaria, pero sin dejar de lado su profesión como periodista, poeta y novelista. María Zoe es una de las escritoras más importantes de la República de Guinea Ecuatorial. María Zoe mas Gracias por ver el video.